Hola amigos de YouTube, aquí en el YouTube, grabando otra vez Bueno, en este video tutorial lo que os voy a enseñar es el esperado Cómo instalar Guadalajadur root Sin descargar nada, vale Bueno amigos, es fácil, vale Pero tenéis que seguir los pasos muy correctamente Lo primero que tenemos que hacer es Encender el ordenador Luego Una vez que ponga 0 Samsung Holy Data O lo que sea, mantener pulsado Shift Hasta que aparezcáis En el menú grupo Y aquí damos a E Bajamos Baja esto Hasta que esté aquí en Kit Splash Ahora cuando esté en Kit Splash Lo borramos todo Y ahora que vamos a poner Vamos a poner lo siguiente Init Y ahora vamos a darle al icono de exclamación A la tecla de exclamación Y va a salir un igual Y luego A la tecla de guión Y va a salir una barra Vale Es que están cambiadas las letras Aquí en esta especie de terminal Luego ponemos BIM Otra vez el guión O sea, es una barra Pero es la tecla de guión Init BIM BASH Y ahora ZRL X Vale Y ahora se pone todo esto ¿Vale? Esperamos un momentito Voy a dejar la cámara ahí Voy a dejar la cámara ahí ¿Vale amigos? Porque Así es más fácil Y ahora se pone local Y ahora se pone communicable Ahora que nos salga esto de root arroba noni, vamos a poner amount espacio tecla de interrogación Sale guion en espacio otra vez la tecla de interrogación o espacio amount coma rw espacio y ahora vamos a dar a la tecla de guion y va a salir esto Bueno, y ahora vamos a poner darle a enter vale Ahora cuando sale esto vamos a poner password, perdón, password, así Y esperamos Vale, enter new unix password, vamos a poner usuario o la contraseña que vamos a querer para el root No se ve pero es así, vamos a enter y vamos a poner otro usuario y ahora se guarda la contraseña, password, you, dead, su, valley Vale, pues ahora apagamos el ordenador Vale, y ahora volvemos a encender el ordenador y pulsamos otra vez lo de shift Shift aquí cuando salga a hacer Vale, aquí está mucha Y ahora pulsamos otra vez la E Y vamos a poner, borramos otra vez lo de kit splash Y vamos a poner lo que os diga ahora Vamos a poner Single Y damos ZRL Vale, otra vez vuelve a cargar Esperamos otra vez ahí Que hermoso Vale, está listo Bajamos Queda roto Damos a enter Y pide la contraseña Esto Vale Pide la contraseña Ponemos Esta contraseña Usuario A ver Logring Vale, pues Usuario Vale Esta ya es correcta Y ahora ponemos Is Start X Hace como que se Para acá Y ahora aparece aquí Esto Y sale root ¿Veis? Root Y bueno Lo que Lo que Instalemos aquí Va a aparecer en el Guadalines Edu No root Este usuario No es para guardar cosas No es para almacenar Sino Sino Es solo para 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 instalar cosas Y lo que Lo que Vayamos Instalando aquí Va a salir Luego en el Guadalines De uno root Por ejemplo Yo aplicaciones He hecho un video Antes Porque yo antes Había hecho este video Pero se me ahorro Entonces lo Tenio que volver a hacer Y ahora en internet Yo Antes he hecho Acabo de hacer un video Sobre En internet Como instalar Google Y si lo veis Veréis que aparece En el En el Usuario No root Ved el video Del google De como instalar Google Y así Para que luego Aparezca En el Cuadriner Edu No root ¿Vale? Y bueno Pues De todo modo Amigos Suscríbanse Punto en Y Adiós